hola niños muy buenos días qué bueno poder iniciar nuevamente actividades en esta ocasión de manera virtual conociendo la situación por la que estamos pasando actualmente de todas maneras mi recomendación es que desde allí en su casa ustedes puedan continuar con sus estudios de manera dirigente aprovechar el tiempo que tienen allí en casa de esta manera todo el cuerpo docente va a estar pendiente de ustedes de sus actividades esta clase del día de hoy es correspondiente la asignatura de contabilidad iniciamos segundo periodo en la semana número 11 seguido a esto tenemos los ejes temáticos para este segundo periodo iniciamos con ecuación patrimonial vamos a hacer ejercicios de aplicación para que ustedes puedan afianzar estos conocimientos y puedan desarrollar todas las actividades y propuestas de este periodo segundo tema de la comprobación de saldos iniciamos también concepto de iva tarifa de iva iva generador iva descontable y régimen de ventas en colombia eso es lo que vamos a estar trabajando en este periodo esperamos de que todos estos temas se puedan abarcar también de manera presencial para que se nos facilite el aprendizaje de estos temas y qué quiere decir el tema número uno nos habla de la ecuación patrimonial y la ecuación patrimonial es el resultante de comparar el activo y el patrimonio con el fin de que de identificar el patrimonio el capital de trabajo el capital de la empresa se dice también que la ecuación patrimonial junto con la partida doble son pilares en la contabilidad ya que es de suma importancia para conocer lo que realmente la empresa posee entonces esto también permite un equilibrio entre lo que se tiene y lo que se debe para que la empresa la dirección de la empresa sus objetivos se permitan ser de manera exitosa que es de suma importancia para que el patrimonio sea el patrimonio siempre debemos de ser conscientes de que tenemos y que debemos que nos podemos gastar de esta manera es realmente conocemos el patrimonio y como ese nombre lo indica ecuación patrimonial se lleva a cabo mediante una fórmula matemática el activo dice que es igual al pasivo más el patrimonio el pasivo es igual al activo menos el patrimonio y el patrimonio es igual al activo menos el pasivo con esta fórmula vamos a identificar recuerde que en muchos casos conocemos el valor del activo pero no conocemos el valor del pasivo y el patrimonio o viceversa entonces muchas veces en los ejercicios que vamos a trabajar a continuación podemos fácilmente tener valores mas no tener otros entonces con esta fórmula vamos a estar de manera más fácil identificando los resultados los valores a identificar la ecuación patrimonial consta de tres variables que a continuación vamos a explicar y como su nombre lo indica las variables son el activo, el pasivo y el patrimonio como lo hemos visto anteriormente el activo se dice que son todos los bienes que posee la empresa entonces el pasivo son las deudas de la empresa lo que la empresa debe a terceros y el patrimonio es con lo que realmente cuenta la empresa es lo que está conformado los bienes, los aportes sociales o la utilidad del ejercicio los activos también se clasifican en activos corrientes y no corrientes es el pasivo igual, el activo pasivo corriente, pasivo no corriente que es un activo corriente, que es el efectivo y el activo se conoce como el efectivo y el activo no corriente se conoce como por ejemplo equipo de computación, muebles sin seres y un pasivo corriente se conoce como una deuda a corto plazo, menor a un año un pasivo no corriente es un deuda a más tiempo, a más de un año como podría ser un crédito hipotecario que son a 15 años entonces conociendo estos términos procedemos a ver ejemplos aquí tenemos un ejemplo de activo, dice el almacén a garantía el 31 de diciembre de 2009 posee dinero en caja que significa dinero en caja, que la empresa tiene un efectivo por 528 mil pesos dinero en bancos por 1 millón 500 mil pesos y mercancías, un inventario de mercancías por 5 millones de pesos entonces podemos decir que el total de activos son 7 millones 28 mil pesos entonces aquí tenemos el activo de la empresa, del almacén a garantía el ejemplo del pasivo respecto a la misma empresa el almacén a garantía el 31 de diciembre de 2009 posee una hipoteca por 12 millones de pesos, cuentas por pagar por 2 millones 300 préstamo bancario por 9 millones 500 entonces podemos indicar o podemos decir que el total de pasivo son 23 millones 800 mil pesos de igual manera el patrimonio como lo dijimos es el conjunto de bienes, derechos, obligaciones pertenecientes a una empresa que constituyen los medios económicos y financieros con las cuales se puede cumplir sus fines como lo podemos decir el capital de trabajo es con lo que la empresa cuenta para operar en su actividad y conocemos ejemplos de aportes sociales aportes que hacen sus socios y también la utilidad del ejercicio entonces podemos desarrollar este ejemplo que dice la empresa contratos y suministros S.A. presenta la siguiente información entonces el ejemplo nos da una información con la cual nosotros debemos de entrar a primera mano a clasificar y como la clasificamos basándonos en el PUP plan único de cuentas según el grupo que corresponda en este caso tenemos el grupo 1 que son los activos el grupo 2 que son los pasivos entonces cuando procedemos conocemos conocemos de que tiene en cuenta corriente bancos un valor de 7 millones de pesos tenemos en computadores 13 millones de pesos y cuentas por cobrar o clientes cartera de la empresa 5 millones 600 mil pesos y en terreno la empresa tiene 18 millones de pesos para un total de activos de 43 millones 600 mil pesos dentro de los pasivos tenemos a proveedores que la empresa debe 3 millones 900 mil pesos y tienen préstamo bancario por 5 millones de pesos para un total de 8 millones 900 mil pesos aplicamos la fórmula la fórmula nos dice que el patrimonio es igual al activo menos el pasivo entonces tenemos el valor del activo si lo tenemos que es el total de 43 millones 600 mil pesos tenemos el valor del pasivo si lo tenemos 8 millones 900 mil pesos lo que nos indica que debemos de restar el valor del activo con el valor del pasivo y esto nos da un patrimonio o un total de 34 millones 700 mil pesos de esta manera que nosotros podemos podemos trabajar o identificar lo que nos están preguntando a continuación vamos a hacer unos ejercicios unos ejercicios en el tablero en el cual vamos a poder ver el procedimiento o de qué manera vamos a trabajarlo para identificar cada uno de de la información que se nos requiere bueno comenzando eh continuando con la explicación del ejercicio 1 eh la cual nos hacía la pregunta eh de cuál es el valor del pasivo utilizamos la fórmula pasivo es igual activo menos patrimonio la cual indica que tenemos el valor del activo la cual es 89 millones 50 mil pesos y tenemos el valor del patrimonio que son 9 millones 500 mil pesos restando estos dos nos da 79 millones 500 50 mil pesos siempre utilizamos la fórmula de la cual nos están haciendo la pregunta en ese caso debemos de identificar el pasivo la siguiente pregunta es cuál es el valor del activo es igual al pasivo más el patrimonio y nos da nos da el valor del pasivo la cual son 37 millones son y el valor del patrimonio que son 47 millones 200 nos da un total 84 millones 300 mil pesos igual al activo la tercera ya nos dan una información y nos quieren identificar el patrimonio el patrimonio para continuar nos vamos a hacer a este lado y nos dicen nos preguntan por el patrimonio como les dije anteriormente debemos de clasificar según el grupo la cuenta 1 la cuenta 1 y el grupo 2 que son los pasivos la cual teníamos nos decían que cada teníamos un valor de 27 millones de pesos en bancos nos registraba 49 millones 100 tenemos otra cuenta en bancos por 13 millones y en equipo de oficina teníamos un valor de 34 millones teníamos una cartera clientes por valor de 48 millones 500 mil de pesos identificando así el valor total del activo que son 171 millones 600 mil de pesos pues luego en la cuenta 2 tenemos acreedores o en el grupo 2 acreedores por 28 millones de pesos tenemos nómina por 18 millones de pesos y tenemos gastos del personal por valor de 13 millones de pesos identificamos el total del pasivo que nos da un valor de 59 millones 59 millones y entramos a practicar la fórmula del patrimonio que nos dice el patrimonio es igual a activo menos el pasivo tenemos el valor del activo que son 171 32 millones 600 mil regresamos con el valor del pasivo que son 59 millones para un total de 112 millones 600 aquí tenemos el valor del patrimonio de esa empresa continuamos con el ejercicio número 2 Básicamente Siempre es el mismo procedimiento Nos piden identificar El valor del artigo Siempre Lo primero que hacemos es Clasificar La información Siempre la clasificamos Por el grupo Basados en el plan Único de cuenta Tenemos un efectivo De 38 millones 50 mil pesos Tenemos en banco Tenemos 18 millones 150 mil pesos Y tenemos en clientes El valor De 75 millones 200 mil pesos Luego vamos a la cuenta número 2 De pasivo Y allí tenemos las cuentas Recordemos que el pasivo Es lo que la empresa debe Entonces tenemos en acreedores Tenemos 42 millones Y tenemos Un préstamo bancario Tenemos la suma de 60 millones de pesos Esto nos indica El total pasivo Que la empresa tiene un pasivo De 102 millones Y el total activo Sería 131 millones 400 mil pesos Siempre Entonces utilizamos la fórmula La fórmula Patrimonio Patrimonio Es igual Activo Menos pasivo Y tenemos Y tenemos 131 millones 400 mil pesos Menos 102 millones En pasivo Y esto me da un total de 29 millones 400 mil pesos Este es el total Del patrimonio Con lo cual La empresa puede Entrar en operación Esto es lo que Lo puede llevar A cumplir sus fines Bueno que este es el desarrollo De la sesión número 2 El cual está En la diapositiva Continuamos Con el desarrollo El ejercicio número 3 La cual procedemos Nos dicen Que ¿Cuál es el patrimonio? ¿Cuál es el patrimonio? Entramos A clasificar La información Para que sea Se nos facilite Identificar los valores Entonces tenemos En bancos Tenemos 850 mil Pesos Tenemos una cartera Por valor de 700 mil pesos Tenemos Mercancías Por valor de 2 millones 800 mil Pesos Y tenemos En maquinaria El valor de 5 millones De pesos También tenemos En acciones 1 millón 500 mil 1 millón Pesos De esta manera Identificamos El total De los activos De la empresa Son 10 millones 850 mil Pesos Recordemos Que los activos Se clasifican En activos Corrientes Activos No corrientes ¿Cuáles son los activos Corrientes? Es el flujo De efectivo Es lo que la empresa Cuenta ya sea En efectivo O en bancos Y el activo No corriente Se entiende Por lo que La empresa Tiene como KET Ya sea Mercancía Ya sea Maquinaria Ya sea Todo lo que La empresa Tiene En inventarios Igual forma Los pasivos Se clasifican En corrientes No corrientes Los corrientes Son deudas A corto plazo Menores a un año Los activos No corrientes Son Deudas A largo plazo Ejemplo Un crédito Hipotecario Que son Básicamente A largo plazo Entonces En los pasivos Tenemos costos Y gastos Por pagar Por un valor De 850 mil pesos Esto nos da Un total De un pasivo De 850 mil Apoyándonos En la fórmula Decimos Que el patrimonio Es igual Al activo Menos El pasivo Lo que quiere decir Es que El valor El total Del activo Son 10 millones 850 mil El pasivo Son 850 mil Para un total De patrimonio De 10 millones De esta manera Podemos identificar Que este es lo que Realmente la empresa Cuenta Digamos que es el equilibrio Que se tiene Entre el activo Y el pasivo Para que Podemos Determinar Cuál es el capital Real De trabajo De la empresa Terminando Con estos ejercicios Al final En la diapositiva Tenemos Un último ejercicio Que es el que Ustedes van a desarrollar Como tarea Que sería Para De esta manera Este material Les va a quedar En la plataforma Bueno La idea es que Este material Esa diapositiva Queden consignada En sus cuadernos Y Lo mismo Los ejercicios Deben enviar El ejercicio Desarrollado Ya sea Por fotos Pero todo Por la plataforma De esta manera Estamos Para desplegar dudas Por medio De ese medio Ya sea Por otro medio Que ustedes necesiten Los animo mucho A que aprovechen Este tiempo Y que Con toda la Mejor energía Puedan Iniciar Este segundo periodo Me despido Muchas gracias Por la atención